Tómame la mano que tú eres cosa buena, tómame la mano que tú eres cosa buena El pano te quiero para sobre la arena, no sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora? Tómame la mano que tú eres cosa buena, el pano te quiero para sobre la arena No sé una pena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora? ¡Ahora!